Con AppBancolombia, para pagar tus facturas, solo necesitas tu celular. Entra a la app y ve al menú Transacciones, y luego a Pagar y Administrar Facturas. Escoge la factura que necesitas y toca en Pagar. Las facturas que verás son las que ya tienes inscritas. Confirma que los datos de pago sean correctos y presiona en Pagar. Ahora se validará la clave dinámica de forma automática. Verás un mensaje confirmándote que el pago fue exitoso. Comparte el comprobante, paga otra factura o mira el histórico de pagos. ¡Y listo! Así de fácil es pagar facturas con AppBancolombia.